y ponga ajo debajo de su almohada y esto le sucederá el ajo es uno de los condimentos más utilizado para alimentos y también tiene una gran cantidad de otras aplicaciones desde la protección contra los insectos hasta la protección contra vampiros por supuesto realmente no se encontrará con ningún vampiro no le cuente a sus preadolescentes pero aún puede beneficiarse mucho al incorporar el ajo en su rutina diaria uno de los más sorprendentes del ajo es que te ayudará para dormir pero antes de ver por qué funciona miremos los beneficios del ajo para la salud número 1 el ajo contiene proteínas y carbohidratos complejos además de minerales y vitaminas vitales como la vitamina b sodio potasio y magnesio número 2 también contiene un poco de alicina un compuesto de azufre que le da al ajo su notable olor es por ello que el ajo es tan bueno para tratar infecciones y puede matar ciertos virus mejor que los antibióticos antes de continuar publicamos vídeos a diario así que suscríbete es gratis y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos esto es remedios fácil 24 número 3 por otro lado el ajo contiene antioxidantes y compuestos anti inflamatorios que mejoran la función de casi todos los sistemas del cuerpo comer ajo regularmente apoya la salud cardiovascular al mejorar el flujo sanguíneo número 4 puede reducir los niveles de colesterol malo y regular la presión arterial número 5 sea recomendado para trastornos metabólicos y problemas respiratorios número 6 el ajo previene el envejecimiento prematuro al inhibir la actividad de los radicales libres y por lo tanto frenar el desarrollo de arrugas y líneas finas ahora te preguntarás con todos estos beneficios del ajo que tiene que ver todo esto con ponerlo debajo de tu almohada este es un viejo remedio popular para el insomnio el oler el compuesto de azufre la alicina que contiene el ajo puede tener un efecto calmante que le ayudará a dormir toda la noche parece un poco extraño que un olor tan poderoso y distintivo del ajo pueda ser calmante pero muchas personas certifican que funciona porque mejora la respiración cualquiera que haya intentado conciliar el sueño sabe lo incómodo que es cuando no puedes dormir bien el magnesio que contiene el ajo apoya el sueño profundo y reparador al ayudar a mantener niveles saludables de ácido gamma amino butírico que es un neurotransmisor que reduce la actividad de las neuronas en el cerebro y el sistema nervioso central lo que a su vez aumenta la relajación y reduce el estrés sin embargo si desea intentarlo de otra forma con el ajo también existe un remedio popular para conciliar el sueño básicamente estamos hablando de una bebida caliente con leche y ajo los ingredientes que necesitaremos son los siguientes una taza de leche y un diente de ajo para su preparación debemos realizar lo siguiente solo hierve una taza de leche con un diente de ajo durante aproximadamente tres minutos deje enfriar hasta alcanzar una temperatura apta para que lo puedas consumir eso sí solo debes tomar cuando esté tibio puedes agregarle miel de abeja si deseas recomendaciones esta receta no está escrita en piedra ni tampoco tiene que ser estrictamente lo recomendado así que si quieres jugar con la proporción de ajo y leche hágalo con confianza ahora si no le gusta la idea de beber esta mezcla sepa que hay suplementos de ajo que puede usar si quiere evitar el diente de ajo pero este no funciona tan bien como el ajo fresco pero es mejor que nada tenga en cuenta que la dosis alta de ajo puede interferir con ciertos medicamentos y que los suplementos tienen niveles variables de ajo por eso es mejor que lea muy bien las indicaciones del suplemento antes de usarlo una advertencia si tienes mascotas que se acuestan en tu cama o ingieran su comida el ajo es tóxico para perros y gatos es por ello que no quieras dejar ningún diente de ajo debajo de la almohada cuando no estés en la cama por si acaso una pequeña cantidad de ajo en la comida no hay problema pero un diente entero si podría enfermar a tu peludo amigo en cualquier caso es más efectivo para dormir usar un diente de ajo fresco debajo de la almohada todas las noches el ajo ofrece muchos beneficios para la salud ya sea que lo comas o duermas con un ajo debajo de la almohada o tal vez quieras hacer ambas cosas ya sea que usted sea o no un gran creyente de los remedios caseros muchas personas que luchan por dormir han encontrado éxito usando el ajo dicen que una vez que te acostumbras a tener el olor a ajo en tu dormitorio dormirás mucho más relajado recomendamos envolver su diente de ajo en un trozo de toalla de papel ya que el ajo libera aceites cuando se aplasta y humedece las sábanas de su cama que te ha parecido esta información dinos en los comentarios qué tal te ha parecido este remedio natural si llegaste hasta aquí dinos de qué país nos viste y te enviaremos tu saludo y saber que viste es el vídeo hasta el final si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esta información si quieres recibir más consejos dale me gusta al vídeo suscríbete es gratis y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido que estaremos publicando todos los días a continuación te dejaremos otros vídeos que te pueden interesar esto fue remedios fácil 24 te esperamos en el próximo vídeo no